Este 30 de junio, José Emilio Pacheco cumpliría 77 años de edad. Pese a su fallecimiento repentino en 2014, su obra cobra interés entre los jóvenes más allá de México. Es la pasión de los jóvenes por su trabajo, sobre todo por su prosa y en particular por las batallas en el desierto. Yo creo que eso es algo inédito porque el público que leía José Emilio, yo creo que no podía compararse con el lector, con los lectores de paso de Carlos Fuentes. José Emilio al contrario, José Emilio de ser un autor de culto para especialistas, de repente se abrió el panorama hacia los estudiantes, hacia los jóvenes y esto nunca paró. El escritor e investigador Héctor Perea colabora con un grupo de académicos de las universidades de Turín, la Sorbonne de París, la Sapienza de Roma, la de Venecia y algunas más de México, donde se estudia a diferentes escritores mexicanos, así como la influencia de sus literaturas vinculadas a otras expresiones del arte como el cine, pero también sus lecturas a partir de las plataformas digitales. En una de sus reuniones recientes, en Italia, donde está la investigadora Margarita Conabocciolo, de la Universidad Cafoscari de Venecia, miembro de este grupo y creadora del libro Miradas en Vilo, la narrativa de José Emilio Pacheco, con sorpresa se ve que José Emilio Pacheco se lee entre los jóvenes de allá. José Emilio fue mucho tiempo, hasta antes de los premios internacionales importantes, un personaje de culto, un escritor de culto, su poesía incluso, la primera poesía no era como la última que tiene ese tono tan catastrófico y todo, y que es una gran poesía, la primera poesía era diferente. Entonces, tenías que estar actualizándote para poder seguir a José Emilio en su evolución como ser humano. El libro Miradas en Vilo, la narrativa de José Emilio Pacheco, ha sido editado en Argentina, pero puede ser consultado en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y a pocos años de la muerte de Pacheco, Conabocciolo invita a revisar la forma en que la obra del autor de los elementos de la noche es recibida por los lectores jóvenes más allá de nuestro país. Eso tiene la literatura de José Emilio, que es una literatura con muchas raíces en el lugar, pero también es una literatura con toques universales. En eso yo creo, cuando José Emilio dedica uno de sus libros de cuentos a Carlos Fuentes y el segundo libro de cuentos a Juan Rulfo, yo creo que entiendes muy bien por dónde va el interés de universalidad también de la literatura de José Emilio. Noticias 22, Huemán Sinovíguez.